Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Los psicólogos se deberían de unir para trabajar en la salud mental de los jalapanecos, así lo dijo el profesional licenciado José Méndez. Claro que sí, creo que es uno de los temas importantes que se deben de desarrollar y fomentar acá en el departamento. Lastimosamente no hay un presupuesto que pueda beneficiar a los jalapanecos en cuanto a la prevención y el desarrollo de la salud mental en Jalapa. Por lo tanto, creo yo que estamos tal vez en una situación de deficiencia, porque no se cuentan con los recursos necesarios para poderle brindar a la sociedad una mejor ayuda emocional, ya que estamos viendo las crisis que hoy se están viendo, la verdad, lamentable todo lo que está pasando. Y creo que es necesario que los psicólogos de Jalapa se pronuncien, se levanten, colaboren en todas las instituciones posibles para poder mejorar la salud mental acá en Jalapa. Como profesional en esta materia, ¿qué considera que está llevando a los jóvenes o ahora personas adultas a tomar fatales decisiones como de suicidio, entre otras situaciones que se están dando en el departamento de Jalapa? Sí, bueno, hay varias causas, hay varias situaciones que pueden estar provocando ese tipo de decisiones, pero específicamente todo tiene que ser radicado en la familia. El problema de la familia, posiblemente desintegración familiar, violencia familiar, todo tipo de situaciones emocionales que puedan haber dentro de la familia. Aparte de eso, pues la sociedad, la inseguridad, todo lo que pueda ocasionar la sociedad también, en cierta manera puede perjudicar. Y sobre todo, pues la situación emocional muchas veces o la personalidad de cada persona. Son varias las causas en sí. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net No, 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 no.